El gasoil es el segundo combustible más consumido en el país. En cifras de industria y comercio, para el año 2018 se importaron 190.778.359 barriles. El precio del gasoil ronda los 175,40 y de estos 99,70 corresponden al precio de paridad de importación, es decir, el costo total agrupado al precio de la gasolina internacionalmente tras llegar al puerto dominicano. Para obtener la paridad de importación debemos sumar el libre a bordo o FOB, el flete, seguro marítimo, costos bancarios y otros costos. Además, costos por manejo de terminal y por último los gastos de administración de ley o gal. Este último tiene un costo de 1.50 por cada galón. Los impuestos añaden al PPI 44.01 pesos adicionales, que es la suma de un impuesto fijo de 28.06 por la ley 112-00 y un impuesto variable de 16% por el PPI. A esto se le suman los costos de la cadena de suministro desde el puerto hasta el consumidor. Los distribuidores que importan o le compraron carburantes a la refinería y que le venden gasolina al por mayor por cada galón de gasoil ganan 10.97 pesos. Los transportistas que llevaron el combustible hasta las estaciones cobraron 5.68 y los detallistas, que son los que venden, al público tuvieron una ganancia de 16.64. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Reporte Especial. En el programa de hoy vamos a tratar nuevamente el tema de los combustibles. En este caso específico, la importancia de la ley 112-00 y el plan del gobierno de modificarla. Además, hablaremos del impacto de los precios del gasoil en el costo de la vida y otros temas. Uno de esos es el de las exenciones a un grupo de empresas a las que el gobierno les otorga estos beneficios y que son el centro de críticas de parte de varios sectores. Hay que recordar que las exenciones de impuestos son algo cotidiano, que otorgan los gobiernos a ciertos sectores económicos productivos, pero lo que no se ha evidenciado a lo largo de los años que se tienen otorgando esas exenciones son las razones por las cuales se otorgan a cada empresa, lo que genera dudas por la falta de transparencia sobre un tema tan sensible. De hecho, a pesar de que ya el modelo de exención ha cambiado y se ha sacado un grupo que tenía manejo que no fue muy transparente con esos beneficios, especialmente los que recibían los transportistas, todavía se mantienen exenciones a empresas particulares y aunque se han dado muchas explicaciones de que se trata de políticas para el fomento de las inversiones, todavía no se transparentan lo suficiente para que sepamos a quién se le otorga un beneficio que terminamos pagando todos los dominicanos. Hasta el momento no se ha hecho pública la lista oficial de empresas que reciben exenciones fiscales a través de los combustibles y de hecho este programa solicitó formalmente el listado al Ministerio de Hacienda, pero aún no hemos recibido una respuesta oficial. El senador por Santiago Rodríguez y presidente de CONATRA, Antonio Marte, publicó una lista que vamos a presentar más adelante y que no sabemos si es la oficial, pero el gobierno tampoco la ha desmentido. A continuación les presentamos nuestro reporte especial de esta semana. En el país se comercializan dos tipos de gasoil, el óptimo y el regular. Estos son utilizados en maquinarias agrícolas e industriales para producir agua caliente, para generación de energía en las plantas eléctricas y de igual manera para el transporte urbano, interurbano y camiones de carga. A lo largo de los años, al igual que a los demás combustibles, al gasoil se le han agregado impuestos. Han aumentado los elementos que conforman el precio de paridad de importación y las ganancias de distribuidores, detallistas y transportistas han tenido alza. El hecho es que este carburante incide de manera directa en el precio de los alimentos y los costos de producción de empresas debido al uso de plantas eléctricas por ineficiencia del sector energético y el transporte, ya que las famosas guaguas voladoras y el transporte colectivo en general usan en su mayoría este combustible. Más adelante explicaremos este punto de forma más detallada. Un criterio que el presidente de la república tiene que empoderarse. O sea, estos son políticas de alto nivel que el Estado Dominicano tiene que ver. Si mantener control de bienes estratégicos es no contribuir con la Organización Mundial del Comercio, la OMC, el liberalismo, o es una condición de garantizar la estabilidad de un Estado. En el año 2000 fue promulgada la Ley 112-00. Con esta disposición se le agregó un impuesto fijo a todos los combustibles, incluyendo el gasoil, en sus dos variables. El proponente de esta ley fue el senador de entonces Ramón Alburquerque. El secretario de Industria y Comercio de turno era Ángel Locuar, quien aprobó el Reglamento 307-01. Según la fórmula para calcular los elementos que totalizan el precio de los combustibles, el precio de calidad de importación sería igual a la suma del FOB, el FLET, el Seguro Marítimo, los costos bancarios, otros costos, costos por manejo de terminal y, por último, los gastos de administración de la ley o GAL. Para marzo del 2001, el costo de traer el gasoil regular hasta el puerto dominicano era de 13 pesos 21 centavos, más 5 pesos de impuestos establecidos por el gobierno, sumando a los márgenes del distribuidor, que era de 76 centavos, a los detallistas 2 pesos con 11 centavos y, por último, se le sumaba una comisión de transporte de 68 centavos más, lo que totalizaba la suma de 21 pesos con 76, monto que se cargaba al precio que pagaban los consumidores. De su lado, el gasoil premium costaba 23 pesos con 83 centavos, de los cuales 13 pesos con 36 correspondía al costo de llegar hasta el puerto, 6 pesos con 30 centavos de impuestos, las ganancias para el distribuidor, que eran de 1 peso con 9 centavos, el beneficio para el detallista, que era de 2 pesos con 40 y, por último, la comisión de transporte, que era de 68 centavos. A estos costos también se sumó el gravamen impuesto en la reforma fiscal del gobierno del 2005 de Leónel Fernández, que disponía que en adición a la ley 112-00 se estableciera un impuesto selectivo ad valorem. Cuando usted afecta el precio de paridad de importación, el gobierno le tiene por ley un impuesto de un 16%, un selectivo al consumo a las importaciones de combustible. Entonces, si usted altera el precio de paridad de importación, usted recibe el 16% de esa alteración. Y eso ahí genera esa dualidad. Tras la llegada del expresidente Danilo Medina, se aprueba otra reforma fiscal que disponía un impuesto adicional de 2 pesos por galón al consumo de gasolina y gasoil regular y premium. Cabe destacar que este impuesto se colocó de manera oculta en el precio de paridad de importación, cuyos elementos hasta la fecha no se saben con exactitud a qué valor asciende cada uno de sus ítems. Si tú metes 2 pesos de impuesto en el precio de pérdida de importación, ya no son 2 pesos, son 2 pesos con 32 centavos. Porque esos 2 pesos pasan a ser parte del valor del precio de pérdida de importación y yo le aplico el 16% y ya no son 2 pesos, sino 2 pesos con 32 centavos. Ya hay 32 centavos más. No solo las leyes hicieron aumentos que se reflejaron en el costo de los combustibles, sino que también las resoluciones dictadas por los ministros de industria y comercio fueron encareciendo el costo del precio de paridad de importación, lo que a su vez se reflejó en un alza en los precios de los hidrocarburos. Si mostramos un cuadro comparativo de cómo ha aumentado el carburante en los últimos 17 años, sería de la siguiente manera. Para finales del 2004, durante la gestión de Fernández Reina, con el secretario de Industria y Comercio Francisco Javier García, el gasoil regular tenía un costo de 63 pesos con 60 centavos. El premium costaba 67 pesos. La tasa de cambio del dólar en ese momento era 29 pesos con 33 centavos. Y el precio promedio del barril del petróleo rondaba los 41 dólares 51 centavos. Para finales del 2008, el secretario de Industria y Comercio era José Ramón Fadul y era el segundo mandato de Leonel Fernández. En este entonces, los precios del carburante habían duplicado su precio. El gasoil regular costaba 123 con 20 y el premium 128 con 80. Es decir, que el regular había subido 59 pesos con 6 centavos y el premium 61 pesos con 8 centavos en un periodo de cuatro años. De su lado, el precio promedio del barril del petróleo ascendía a 99 dólares 41 centavos, mientras que el cambio del dólar rondaba los 37.17 pesos. Luego, a finales del 2012, en el primer mandato de Danilo Medina y con José del Castillo Sabiñón dirigiendo el Ministerio de Industria y Comercio, el precio final del gasoil regular ascendía a 203 pesos con 60 centavos, el óptimo 221 pesos con 70 y el premium 210 con 30. La tasa del cambio del dólar era de 40 pesos con 17 centavos y el precio promedio del barril del petróleo era 94 dólares con 23 centavos. Es decir, que aunque el costo del barril era similar al del año 2008, los combustibles tuvieron alzas en más de 80 pesos. A pesar de que a finales del 2016, el costo promedio del barril del petróleo era de 49 dólares con 49 centavos, es decir, su precio en comparación con el cuatrenio anterior había bajado un poco menos de la mitad, para ser exactos, 44 dólares con 74. Y la tasa de cambio del dólar era de 46 pesos con 74 centavos. El precio del gasoil regular era de 152 pesos y del óptimo 166 con 60. Así las cosas, aunque el precio había descendido un poco menos de la mitad, el gasoil tuvo una baja de 51 pesos con 6 centavos y el óptimo 55 pesos con un centavo. Y en torno a los demás combustibles, pudiéramos analizar que lo mismo que sucedió con el gas propano, con los demás combustibles, cuando los precios internacionales bajan y aquí se mantienen altos, en los demás combustibles se dio lo mismo, en el gasoil, en la gasolina, y se desarrolló ese mercado. Cabe destacar que en octubre del 2015, el Ministerio de Industria y Comercio anunció el retiro de la comercialización del gasoil premium, y en lo adelante solo se empezó a ofrecer ese combustible en los tipos regular y óptimo, ya que según la información dada a conocer en el momento, el óptimo es menos contaminante y contiene menos azufre que el premium. Ya para el 2020, el precio promedio del barril era de 30 dólares con 11 centavos, y la tasa de cambio rondaba los 58 pesos con 29 centavos. El precio del gasoil regular era de 164 pesos con 70 y el óptimo 176 pesos. Es decir, que aunque el precio del petróleo había descendido 19 dólares, el gasoil regular había aumentado 12 pesos y el óptimo 10 pesos. Así que en los últimos 17 años, los dos tipos de gasoil aumentaron en más de un 157.86%. Eso es la verticalización de un negocio. Si usted deja que ese negocio se verticalice como sociedad, usted corre riesgo de que le quiten los presidentes y que le hagan lo que le dé la gana. Entonces, yo lo lamento por el libre mercado, yo lo lamento, pero en los combustibles el libre mercado no puede existir. Lo que tiene que haber es una administración correcta por parte del Estado. El sobreprecio en los costos del combustible incide directamente en el precio de la comida y del transporte, dos elementos determinantes en el presupuesto familiar.